¡Ajulada! Todo lo que diga de la forma, que no diga que no está por el bosque Soy mi persona, ¿verdad? Es que no se ve en la vida, que no se ve sin tener tierra Que no se va a pagar, no se ve en la vida ¡Ajulada! 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 Yo purchasing a todos Nadie puede receber algo con el no Quiero bailar, quiero bailar, quiero seguir abajo ¡Ajulada! Oh, 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 oh Quiero andar, quiero andar, quiero andar, quiero andar Quiero andar, quiero andar, quiero andar